Buenas tardes, quiero empezar esta reunión con un libro que para mí es muy significativo que se llama Políticas Públicas. ¿Y por qué es significativo? Porque Oaxaca fue, o es, fue en el primer estado de México en haber publicado mi libro. Yo hablo de hace 6, 7 años. Con la Univas, precisamente. La Univas, el Congreso de la Unión, etc. Carlos Moreno Alcántara, estaba el presidente del Banco, y un buen amigo mío, que como amigo mío no aparece por aquí, la muy cabrera, tuvo la osadía de ponernos en contacto con Carlos Moreno Alcántara. Y Carlos Moreno Alcántara nos recibió un domingo, un domingo, después de misa, creo yo, y me dijo que le publicaba el libro. Desde cuando él dijo eso, a cuando el libro salió, fue casi 12 meses, 11 meses de parto, un parto largo, no 9, sino 11 meses. Pero salió este libro, que el primero en estas tierras mexicanas, lo han publicado 7 estados, ya 8 ahora en Tabasco. Entonces, para mí es muy orgulloso volver a esta, mi casa. Creo que el rector estaba por aquí. El rector anterior, el rector anterior, que lleva aquí un rato. Y el rector, creo que tiene una muy buena comida. Y hay nuevos, pero no menos más tarde, para agradecerles. Eso es lo que quiero decirles a ustedes. Lo otro es agradecerles obviamente la invitación. Para mí es muy agradable, el primer estado que tuvo la osadía de esta apuesta, venir a repetir aquí, en estos recintos. Y también decirles que para mí es muy agradable tener que estar con la juventud. Yo creo que la apuesta, la única apuesta que hable, es con ustedes. No sé si ustedes saben la definición de joven. No sé si tú, que eres tan maduro como yo, la sabes. Alguien decía que joven es todo aquel que tiene la edad de uno o menos. Entonces todos son jóvenes. Pero realmente la apuesta que la juventud es la única válida. Y lo digo como colombiano, esperanzado en que mi país firme la paz después de 55 años de guerra. Y lo que decía Jarumi ahora me da más sentido. Están ustedes presentando un taller sobre niños para la paz. En ninguna otra parte mejor que en Colombia. 55 años de guerra con las FARC. Y ojalá México no llegue a esas condiciones. Pero antes de empezar la charla, quiero traerles a ustedes un... Lo que hacer es que hagan cuenta. Que mi país tuvo una división muy profunda con las FARC, con la guerra, por la división social entre ricos y pobres. La profunda división social. Que haya ricos, que haya pobres no hay ningún problema. Sino que cada vez hay más pobres y menos ricos. El índice de aquí, los economistas saben muy bien, de los países con mayor brecha social es Colombia. Más aún, me devuelvo. El continente con mayor brecha social del mundo, más que África Socialiana, es América Latina. Y de los países con mayor brecha social del mundo, es Colombia. Más que México, ven ustedes. Y eso fue por el virimentario. Yo tengo, tú no tienes, o tú tienes, yo no tengo. La división social por dinero es peligrosa. Pero en mi país, y en México, estoy viendo una división social mucho más peligrosa que por dinero. Y es por conocimiento. Yo sé, tú no sabes, o tú sabes, y yo no sé. Y es que en Colombia hay ciertos temas, cual que en México. Yo no puedo hablar de México porque me sacan el 23, ya que hay muchos abogados. Hay una división peor que la división social y la división por conocimientos. En Colombia, hay universidades del primer orden, del segundo, del tercer orden. Las del primer orden se cuentan con las manos. Andes, Javeriana, Rosario, Nacional, Belbaio. Diez universidades, igual que en México. Y ciertos temas son para esas diez universidades. No sé si me equivoco. Las demás. Diez universidades. Entonces temas como las políticas públicas, que ahora han sido poco popular, aunque mal explicado. Tema como los, la marca personal, como el city marketing, como el marketing social, como este de los planes de pensamiento, o los redes estratégicos, o los digitales, o los digitales, o lo que ustedes quieran llamarlos. No son universidades del segundo y tercer orden. Si no se quedan en diez universidades o veinte, las demás que hay. ¿Alguien sabe cuántas universidades hay en Puebla? ¿Alguna? ¿Aproximada? Trecientas veinte universidades en Puebla. En Puebla no más. De ahí se quedó cinco. Cuatro. Tres. Que son dignas de tener ciertos conocimientos a nivel avanzado de las demás. Recuerda lo que sea. Ahora con la internet es válida para hacer alucinidad, aunque sea mal. Y ese es un peligro. Repito, si en Colombia hay una guerra de cincuenta, de muchos años, se va a firmar ahora la paz en un poquito de años. Va a ser una guerra peor por un cincuenta. Entonces, yo, como pensionado de la Universidad Javeriana, tengo un lujo muy especial de dedicarme a hacer lo que me gusta. y dedicarme a lo que se me da la gana. Entonces, el hecho de andar con la juventud. Por eso, no he sentido aquí vernos mucho. Porque sé que es un colectivo de jóvenes y la apuesta estar a ese mundo. Entonces, con mucho gusto, he venido a aceptar la invitación para comentarles más que mi más reciente libro. Y Joel lo dijo bien, que la primera vez me dijo que era el último libro mío. Él no oyó toda mi vida, pero lico otros. No me maté. Esta vez estuve recente porque me dijo que era el más reciente libro. Pero hay otros libros, y yo hay una. Y, sobre todo, decirles a ustedes que hay una gran esperanza en estos colectivos. Y que el siguiente paso, ojalá, sea llegar a mi país para trabajar en una serie de temas que son en México bien importantes y traer temas de Colombia. Hablar contigo ahora es lleno de City Marketing. Esta famosa frase que dice el riesgo es que te quieras quedar. Era un riesgo de dejarse de Colombia. Y muchas veces se quedó. Se posicionó Medellín. Otro de mis libros virtuales se llama City Marketing. Está prerrogado por el señor Tony Galli. Y el señor Galli me decía, un gobernador de Puebla, me decía que él iba a Medellín a copiar a la pared de la Puebla. El tema es de City Marketing y para Oaxaca, para otras ciudades bellísimas. Es fundamental. Son ciertos temas que valen la pena que ustedes los oigan y el objetivo aquí es como venimos adelante envenenarles los oídos. Entonces, para mí es agradable venir muy doloroso al llegar porque yo le decía a las personas que me recibieron que no era lo mismo ver los carros quemados por televisión a verlos físicamente. El impacto es muy grande. Entonces, con el corazón colorido de esta querida tierra, pero la idea es que salgamos de aquí adelante y ustedes que salgan las cosas que me viven. Tengo una presentación corta, repito, la idea no es repetirlo del libro, hay una comentadora que con lujo lo va a hacer porque muy apropiadamente. Entonces, vamos a ver la idea. Yo quiero decirle a ustedes que se están pidiendo los países por la cantidad de think tanks que hay en cada país. ¿Por qué utilizo la palabra en inglés? Porque ya no la robaron. Ya se apropiaron. Ya quedó posicionada. Si ustedes se meten en Zagugul, ahí está todo. En Zagugul se meten ustedes a buscar tanques de pensamiento, encuentran 20 ligas. Si se meten a buscar la vida estratégica, encuentran 10 ligas. Etcétera. si se meten a buscar think tanks, encuentran 2.000 sitios para investigar. Es una estrategia interesante y vale la pena que ustedes la tengan en cuenta, la estrategia de posicionamiento. El nombre se posicionó como uno de mis artículos que te mandé a ti, que ojalá todos los tengan, la palabra americanos. Americanos somos todos. Los del continente americano. 35 países conformamos los americanos en la canción de Piero. Ustedes son muy jóvenes. Fue en mi época, año 28, para allá, que hablaba de los americanos a nivel de burla. Los americanos somos todos. Y ahora, con el señor Trump, hay que buscarle un nombre apropiado a los señores de Estados Unidos. Entonces, alguien decía, gringo, es ofensivo. Ustedes saben que la palabra gringo viene de la animadversión al color verde del uniforme de los marinos. Gringo, bojo, gringo, largo de su casa. Entonces, es ofensivo, gringo. Tampoco la palabra yanqui, porque los del sur le decían a los del norte bloody yanqui, yanqui desgraciado. No es más apropiado para no ofendernos a ellos. ¿Cuál es la palabra más apropiada para la gente de Estados Unidos? You es niñas. Yousenians. Ellos son yousenians. Pero si ustedes ven los noticieros diarios, hablan de los americanos. Somos todos americanos. 35 países. O pongamos, América. de América y el discurso. Entonces, miren ustedes, ese posicionamiento que también puede ser personalmente. Puede ser a nivel de ciudad. El posicionamiento de la ciudad, hablamos de la ciudad marca. Cuando alguien de Colombia quiere venir a comprar plata, ¿a qué parte va? A la ciudad. Que miren, yo voy a posicionar en la mente visual. Entonces, así, se posicionaron ellos con el cariñetivo de BigTags. Y para comprobarlo, metas a esa Google y encuentra cualquier cantidad de links no así de este nombre que le gustó mucho. Dijo él, este de Google. Que a mí me es estratégico, pero muy poco lo conocemos. Entonces, vale la pena que hagamos eso para otra serie de cosas para nuestro personal y la persona de Google. Empezamos entonces, por favor, con la presentación. Gracias. Quiero agradecer, a mí me encantan las frases. Joel, que leyó mi libro antes de darse en el libro, decía que lo único que le había gustado a mi libro eran las frases que no eran mías. Muy agradecido estoy con él. Uno puede devolver un préstamo, pero estará en deuda con quienes amaban. Yo estoy en deuda desde hace mucho tiempo y quiero demostrarlo públicamente. Aquí vernos por invitación, a las olivas por invitación y los recuerdos, los buenos recuerdos, al rector Hugo López Hernández, a mi bien, a mi buen amigo rector pasado hasta aquí, presente. Aquí vernos Oaxaca, a Jarupi Méndez Reyes que ha sido el artífice en esta venida mía, a Joel Zamora Montes que nos conocemos ya desde hace muchos meses y estamos trabajando muy conjuntamente y al grupo de colaboradores de Calcia sobre todo a Omaña Castellanos que ha sido para mí la mano derecha en estos temas de Donel y de San Hugo que me quedan gracias. 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 Quiero pedir excusas por dos aspectos que están tomando eso. El primero es con respecto a la extensión del tema el tiempo que tengo que son cuatro horas ¿sabes lo único que son? Una hora va a ser muy rápido con respecto a la extensión de un tema o políticas públicas que dan para dos o tres postdoctorados o el tema de marketing social o otros tantos doctorados o el tema de city marketing o de personal branding marca personal o el tema de los cinco tantos para mucho tiempo entonces aquí vamos a tener una hora y lo único que puedo hacer yo es lo que decía mi abuela cuando uno le preguntaba si la tarea estaba bien hecha ella decía si corto y bueno doblemente bueno si nada ni malo doblemente malo y se refería a la tarea nada que ver con el viejo supongo yo voy a hacer lo que proponía Gabo Gabriel García Amante nuestro premio Nobel decía que cuando él era de Aracataca que cuando llegaba un galán galán es palabra mexicana a las tierras de Aracataca las suegras se ponían muy nerviosas y decía decía llegó este desgraciado a envenenarle el oído a mis hijas pues lo que yo puedo hacer aquí con ustedes lo único que puedo hacer es envenenar nuestros oídos dejarles el lusanito de que se den cuenta que hay ciertos temas como estos de políticas públicas de city marketing de marketing social o mercaderos como usted quiera llamarlo de marca personal y de tic trans que vale la pena tenerlos en cuenta y que más es un penal que el gobierno es como un todo tengo un lenguaje común a ese aspecto y es que aquí va lo importante que todo fictán es un revuelto una conjugación de diferentes disciplinas de ahí la importancia de un lenguaje común están mis libros mis textos que con mucho gusto algunos editados por la Univast ya les digo y la idea es estar en comunicación esa es la primera es la extensión de los temas y el tiempo la segunda excusa que pido es por respecto a mi lenguaje yo soy colombiano y sigo hablando como colombiano afortunadamente llevo ya yo llegué aquí a México por 6 meses y llevo 16 años ya y se acabaron por la cuestión por violencia me dijeron los dos rectores que hicieron la opción de vida aquí en Puebla y me quedé con ellos con los jesuitas los dos y medio en la Ibero me monté en las públicas y ahora estoy por todo lado por toda América Latina pero estoy siendo colombianos y créanme que así es el esfuerzo muy grande tratar de hablar mexicano pero se me sale lo colombiano y somos muy distintos en cuanto a idiomas igual que México queda en común hay entre uno surello en México uno del centro y uno del norte el lenguaje mío muchas veces es ofensivo y para la muestra un botón mi vieja Colombia la vieja es la mamá aquí es la señora de mi vieja mi vieja tiene 87 años porque tenía 80 estuvo aquí en México y mis amigos de la Ibero le dijeron doña Lili llegamos a su casa a las 8 de la noche todos en bola en bola el colombiano es desnudo la vieja me miraba y decía que se demoren más por favor le vengan todos vestidos me acusaba con los ojos de cosas irreverentes entonces creanme que ha sido un esfuerzo grande hablar mexicano que aún así se me sale el colombiano entonces hay muchas veces palabras multisonantes o discontentes como ustedes entonces miles excusas por eso como diría Weston Churchin somos un mismo país en la iglesia como ustedes y con los gringos decía somos un mismo país dividido por un mismo idioma muchas veces nos entendemos hay palabras que significan completamente distintas cosas bueno gracias parece de perogruyo para hablar de política lo primero es saber que es política y como dijimos el tema lo va a comentar Soledad aquí presente Soledad línea Soledad aquí presente entonces me interesa a mí un factor fundamental de todo pintar como ya habría ingenieros químicos aquí hay una química ¿dónde está la química? ahí está la química hay economistas hay abogados hay sociólogos hay matemáticos ese es un requisito fundamental para todo el canto de pensamiento o laboratorio de ideas o pintamos como ustedes quieran que haya gente de todas las disciplinas o palabras entonces la pregunta normal es bueno pero debe haber un lenguaje común para que se entienda o no entonces ese es el primer paso para conformar un cintado encontrar un lenguaje de tal forma que el doctorado en matemáticas se pueda entender con el doctorado en filosofía y el abogado se entienda con el administrador y el abogado y el administrador se entienda con el publicista el mercadólogo el vendedor etc y ese de cuál tiene mucho que ver con este planteamiento que quiero dejarles a ustedes como una especie de gusanito en los oídos para que se encuentren el pentágono de la política cinco propuestas de cinco temas que son importantes y que son de universidades de lujo del primer mundo y exclusivas en ciertos países pero que deben ser para todo el mundo para el oscuro y viento vulgo nosotros para el infame turba a nosotros deben ser estos temas es imposible que un alcalde de Putla que es una ciudad de México y el alcalde de Putla sepa de sus temas es fundamental quien sea que le diga fictán o tíctán alguien me habló de tíctán de que se caiga el cómic 20 horas con los tíctán confundiéndonos con los tíctán es muy importante pero que se den cuenta que son temas interesantes para ellos entonces lo primero es saber que es política gracias resulta que la palabra esto lo encontré anoche el sacud y es cierto si la clase trabajadora supiera de política tanto como de fútbol sería invencible y creo que es cierto vamos a ver por qué gracias resulta que la palabra política que me llega el chilón la palabra política es polisémica y desde ahí empieza el maldito problema de las construcciones la palabra política tiene tres significados en inglés y los digo politis polisi en plural polisis ¿se acuerdan ustedes? y politi en español o en castellano hay solo una palabra política en francés politique en todos los idiomas que vienen del latín las lenguas romances solo hay una palabra para tres realidades que los anglosajones distinguen muy bien nosotros no los orinos los orillanos los orillanos distinguen y también los alemanes que no vienen del latín el alemán no viene del latín pero tiene ningún problema una palabra política para tres diferentes realidades desde ahí comienza la confusión gracias la primera la politis es el proceso de la política para hacerlo fácil las elecciones esa es la palabra politis la segunda es la dimensión procesual del proceso digamos así la segunda es la política como resultado la policía o las policies públicas que llaman algunos científicos es el segundo campo o dimensión de la política no estoy el tercer campo es el de la politi que es la estructura que es la dimensión formal y que corresponde a la cita las tres dimensiones tienen que ver con la palabra política el niño del primaria habla de politis o de polisi o de politi y el niño colombiano o el niño mexicano o el niño oaxaqueño habla de política no distingue las tres realidades y es un problema muy grave gracias yo asimilo a esto para que ustedes se acuerden a la parábola del elefante con los cuatro ciegos a cuatro ciegos que le preguntaron por favor defina lo que es un elefante el primero dijo el elefante es un animal largo y simuoso como una culebra el segundo dijo no, no, no es delgado y se mueve como un abanico aquí lo tengo presente el tercero dijo están equivocados el elefante es como una pared aquí lo estoy cogiendo el lenguaje colombiano y el paro dijo no, 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 no están todos equivocados el elefante es como un árbol aquí lo estoy agarrando cada uno de los ciegos tenía razón ¿cierto? pero el elefante es eso y mucho más eso pasa con la política es el concepto ese más o menos los otros dos se tienen cuenta porque si no no funciona gracias la primera definición la política hay que ir a las definiciones aquí hay politólogos hay abogados hay economistas hay químicas dice Macriarello que la política es la búsqueda conquista y mantenimiento del poder miren ustedes que tremenda cosa el señor Maduro buscó conquistó y ahora ¿qué tiene que hacer? mantener el maldito poder hablando con pajarín haciéndome tienen que mantener el problema ustedes que tremendo problema si ustedes se pararan así bien complicado el señor Peña Nieto buscó conquistó y ¿qué tiene que ser ahora? mantener el problema si ustedes no yo van a quitarle el poder al señor Peña Nieto hasta pueden mandar su ejército tiene autorización de ustedes mantener el poder también ustedes que tremenda cosa y no solo el poder presidencial el gobernador el presidente municipal busca conquista y mantenimiento del poder debe mantener el poder terminar su periodo no quiere ser permanentemente nicaragüe o otra cosa no me hagan a hablar porque me aplica en el 33 eso decía Machiavel otro un pisma el seguro social etc decía que política es el arte de hacer posible lo deseable mire que belleza la definición el político convierte en realidad lo que la gente quiere es el cordón militar que convierte en realidad haciendo bastante más o menos políticas públicas el ministro dice que política de asignación con autoridad de valores en la sociedad el político asigna valores da condecoraciones da presupuestos da cargos entonces si el señor presidente nombra a Soledad embajadora del Vaticano ese puesto ya queda ocupado los recursos son escasos no hay dos embajadores uno solo las embajadas no es para todo el mundo y es un concepto bien importante en política los recursos son escasos pongamos un ejemplo más claro si el señor Peña Nieto le da un millón de dólares a Oaxaca se los está quitando a quién a los otros 31 estados ¿o no? entonces eso es importantísimo en política unos ganan y otros pierden todo el mundo gana algunos tienen que meterse con una cuchilla para que otros tengan dinero eso no sale de la nártica eso no es la nártica ¿quién estudia este campo? la ciencia política aquí hay politólogos ¿quiénes son politólogos aquí? tú 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 eso y ya tienen ustedes un campo de acción hace unos 30 años cuando la gente no sabía que era eso un amigo de la casa decía mi hija va a estudiar ciencia política y yo no sé por qué tiene un campo de acción ¿quién sabe de estudiar la ciencia política? los politólogos este es el primer campo la política como proceso para hacerlo de forma resumida las elecciones que fue lo que sucedió aquí en Moján elecciones y el nuevo gobernador etcétera pero gracias hay un segundo campo el campo del resultado político y aquí entramos a un área bien interesante que es la administración por políticas que no fue nuestro campo nosotros aprendimos administración por objetivos ¿se acuerdan ustedes? un objetivo y llegar acá pues ahora los japoneses ahora no hace ya 20 años hablan de una cosa que se llama el Hochi Kamele así se dice Hochi Kamele donde es la administración por políticas que una empresa se puede manejar mejor y más rápido y más eficiente y efectivo por políticas que prometimos donde lo importante no es el destino el objetivo sino el camino las políticas y el Hochi Kamele que ha visto un grito chiquitico de un amigo Mateo Matamala Matamoro colombiano pero nadie ha hablado de eso cuando esas políticas esas directrices se pasan a la cuestión pública se encuentran todas esas políticas públicas y aquí empieza el problema alguien decía que son públicas ¿por qué las hace a quién? el público ¿quién de ustedes ha hecho políticas públicas? yo no nadie no es lo más correcto entonces hablar de políticas gubernamentales porque públicas no somos nosotros el oscuro de este vulgo no hemos hecho políticas públicas nosotros la informe turba no hacemos políticas públicas entonces deben ser políticas gubernamentales y yo como gran profesor en mis clases presentaba la distinción entre políticas gubernamentales y políticas estatales esa política que prescinde gobiernos es política estatal ¿cierto? hasta que un estúpido alumno dijo ¿cuántos gobiernos profesor? no todo está por investigar ¿qué pasó con las políticas públicas que llegamos nosotros en América Latina muy tarde? eso fue un intento grito y agarraron los ingleses y a México llegó con un retraso de 30 años y a Colombia con 40 años y entonces comenzamos a correr la política en la política pública porque es la única forma como se pueden cambiar realidades en un artículo que me lo voy a leer nos convertimos en dioses transformados en un mundo pero no ni con la química nos transformamos con políticas públicas de una situación A la ponemos en un hombre entonces empezamos a correr y a meter todo en políticas públicas hay 60 definiciones de política pública y una cosa que le digo aquí es que deben casarse con una definición de política pública no pueden trabajar los temas sin alguna definición escojan si no la mía cualquiera pero escojan el profesor dice que política pública es todo que el Estado hace o deja de hacer una definición bien interesante pero pues volverla aquí es bien complicado bien complicado el profesor dice que política es la forma o política pública es la forma como el Estado se comunica con nosotros políticas de medio ambiente políticas de infraestructura políticas de género políticas el uso de la pobreza etc son las directrices con las cuales se comunica de estar nosotros yo tengo una definición propia los invito a ver mi página a propósito mi página no está aquí es mi nombre www.carlosalazar la S de Salazar siempre para Carlos Carlos Salazar Vargas punto o el ejemplo mi página anterior punto com yo estuve en Cúcuta en la frontera con Venezuela y dije que el señor Maduro había de los pajaritos y dije que el señor Maduro había confundido la multiplicación de los padres con la multiplicación de los penes y no confundió pero no les gustó llegué otra vez aquí a México encontré que mi página había sido paqueada y había un aviso ahí que decía viva Venezuela carajo yo creo que fueron mis amigos de Venezuela eso no es grave lo que si es muy grave es que esa página anterior la pusieron o me la redireccionaron a un sitio porno y que a mi edad ni siquiera me llaman para eso entonces les recomiendo la página nueva carlosalazar barras punto org aunque una alumna decía que de las dos había aprendido mucho la segunda entonces ahí pueden ver mi definición por favor cualquier comentario de ella bienvenido está en correcto la presión quien estudia este campo de la ciencia política en otras públicas públicas en otros universos no lo estudia la ciencia política oigan ustedes los auditores lo estudia la policy science que es la ciencia de las políticas miren ustedes pero nos dio por meter todo en un solo costado en América la vida por correr quien sale de ahí que de ahí no salen los políticos de ahí salen tampoco los políticos salen de ahí salen los policy advisor y aquí le dimos el nombre de consultor de asesor de estorbante de ayudante con el desprestigio que tiene el consultor o el asesor usted le diga a mí no hay de asesor en política pública el importante es ese el asesor alguien decía a nivel de chiste que el mejor consultor del mundo o el mejor asesor del mundo fue Cristóbal ¿no? porque nunca supo dónde estaba siempre estuvo perdido más aún murió sin saber a dónde había dejado pero cuando llegó a España consiguió dinero para dónde es el consultor el consultor es un pobre diablo que le ha dado un puesto de corbata pero el concepto de políticas públicas de policy salen ese es importante y miren ustedes entonces comienza uno a no mirar tanto la cabeza no me importa si la cabeza es negra como quien Obama Obama es negro el mismo dice yo soy de color no me importa si la cabeza es sindicalista Lula da Silva a propósito ahora va a quedar muy mal en Lula a propósito ¿dónde sacó el doctorado del señor Lula da Silva? no estudió para ser político que se requiere nada para ser policial hay eso en estudios superiores en políticas públicas como ustedes me atrevo a decir que un político con doctorado en política pública es mal político porque debe dedicarse a ser política y arrodearse ¿de quién? de gente que sepa infortunadamente en Colombia cuando viene el hombre de un carro llevo a mi amiga que es estupenda a la danza o mi amigo que es estupendo para el chute no debo llevar gente que sepa de esa área otro problema que hay en Colombia es que hay policial para eso para todos en todos los niveles en la lona nosotros tomamos un minúsculo de caballara fue un sufrimiento muy grande pero me enseñaron de política pública no más para hacer política pública de medio ambiente yo no sé hacer de medio ambiente tengo que reunirme con alguien que sepa de qué de medio ambiente y si es política pública de educación debo reunirme con alguien que sepa de qué de educación pero no yo no yo no yo no yo también y en Colombia unos policaséticos que saben hacer políticas públicas en cualquier área eso no es eso no es eso no es y piensa que como estudiaron políticas públicas educativas pueden dedicarse las tremendas fallas carajales porque estamos atrasados 30 años y comenzamos a correr entonces todo lo metimos ahí todo es política pública y con la definición de la ley todo lo que el estado hace o deja de hacer ¿cuándo le pasó? ¿dónde estamos? si llueve es política pública si asesor es política pública si el presidente va al baño va a hacer política pública se está desprestigiando esto ahora ya me he dicho ahora ahora yo sé si ustedes alguien me decía ¿por qué estudié yo política pública? public policy pasé muchos años descubrí lo que fue por cobardía porque concursamos para ver ya como 50 para administración pública yo quería estudiar eso y 4 tontos para public policy pues yo soy tan estúpido prefiero competir con 4 que con 50 me metí ahí cuando me fui a estudiar le pregunté al decano al padre a mi Jesucrita no Jesucrita puede ser ladrón puede ser pederasta pero ninguno es brujo ninguno es brujo el papa es brujo y se cambió a la iglesia le pregunté a Javier salí padre doctorado en Ciasco padre Javier creo que public policy eso que es me dijo vendrá a trabajar con la policía no hay que salir que era eso y me fui a París con los ingleses muy difícil muy difícil la cuestión aún por temperamento nosotros movemos las manos Harumi cuando habló movió las manos coer un poquito tú también la vas a mover con mover las manos y cuando yo te reuní con mi profesor George Philly le dije Philly no 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 Philly Philly me hizo el tipo mirar por todos lados me tocó sentarme encima de las manos y me hizo comenzar a hablar como él quería Peter no 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 pica me tocó decir pica porque no lo entendía fue un sufrimiento muy duro y cuando llegué a Colombia Bogotá con mis títulos repombantes Javier me mandó a enseñar en primer semestre a la migración pública yo le dije yo vengo de la London School y vengo a mi revistito porque yo decía estúpido el gran profesor está en primer semestre no en último es el que agarra al alumno y lo despega o lo casca mentalmente obviamente ya en último semestre ¿para qué? ya el que llega ya, ya, ya está ¿regál? a ver ya va a decir a los tres meses me llamó Salazar me están diciendo que usted está enseñando las cosas que no eran correctas usted tenía que decir la administración pública y usted se inventó una cosa en política pública usted se le inventó Salazar eso no existe y entonces me tocó comenzar a escribir mis articulitos escondido y publicaron sus revistas de otras universidades que iban a votar de la javeriana por hambre escribí el libro no está mi libro ese no está mi libro entonces miren ustedes esa es la historia de las políticas públicas no son la politología no es la ciencia política la política como resultado o es tan importante si algo quiero yo que transforme la realidad en el medio ambiente debo convertirlo en una política pública o la educación política pública tiene dientes la única herramienta y dice el profesor Pío Líder uniendo el primer capo y el segundo que cada vez más hacer política como política es hacer política pública o política por eso no me importa si la cabeza es negra es sindicalista o el guerrillero ¿quién fue un presidente guerrillero famoso? un bebé muy rica ¿se acuerdan ustedes? el presidente pobre él fue guerrillero o si es mujer Bachelet la Kirchner la mujer más más poderosa del mundo Angela Merkel o si es desviada o si es desviada ¿qué es lo que me importa? que haga qué política pública entonces miren ustedes la importancia del segundo y para que no les olvide una frase de mi abuela que en paz descanse la vieja decía en mi familia siempre es y se da la cabeza y vieron pero yo soy el juez que mueve esa cabeza para y donde a mí se me garraga ¿qué es lo que se llama? eso es eso quien le dice a uno hola doctor ¿qué tal si hacemos esto? ¿ustedes creen que todas esas ideas son del negro o bapa? no son de los polices de Pfizer ¿se imaginan cuántos polices de Pfizer tiene la Clinton? ahora asesorándola ¿cuántos tuvo Clinton? con la ¿cómo se llama? Mónica que él hablaba internacionales etcétera eso somos policial es una perspectiva su eslace es de no somos políticos para estudiar para ser político no se requiere nada vas a un doctorado es perjudicial gracias y para completar más el asunto más complicado está el tercer campo la política como estructura es la política ¿verdad ustedes? es el área geográfica con el gobierno Oaxaca ciudad es que es política es política los camiones son políticos este auditorio es consecuencia de la política pública es parte de eso son las tres de la política voy a me enamoraré un poquito porque ya me están mirando no se va a mirar son los tres campos de la política que hay que trabajarlos conjuntamente recuerden politics policy y política mejor proceso resultado y estructura las tres deben trabajarse gracias miren miren el pobre león escondido y apenado esto se presta con fusiones a los entendidos así somos los colombianos y así también somos mexicanos lo que no sabemos lo montamos yo estoy adelante yo fui a cada uno que ustedes digo acepte pues si no sabe aprende rápido y ya ves y eso laboral debe en la academia es un peligro los tres campos de la política deben saberlo cualquiera y falta o no entonces un fintán sin que sepa estas tres dimensiones de la política queda más perdido que Món y Cabaret totalmente perdido por eso en mi interés en plena de los oídos gracias otro concepto y aquí no está que ha llegado la única manera que hay que trabajar no vamos a explicarlo porque es un poco más profundo es no basta con saber las tres dimensiones de la política hay que trabajar las tres en forma efectiva eficiente y eficaz miren las otras frases no basta con hacer las cosas correctamente eficiencia hay que hacer las cosas correctas eficaz en mi página en la web encuentran cualquier cantidad para que traje suporte a ellos gracias miren miren las 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 supuestas sus seguidores le dijeron a un presidente que los el asesor le dijo que el 90% de la gente que votó por él se estaba muriendo de hambre y él muy preocupado nombró una comisión para averiguar por qué la gente no quería correr el peso que el problema era de apetito un cirujano operó muy bien la pierna que no era el señor que llegó primero a la meta en la meta que no correspondía una serie de cosas que tanto los mexicanos como los troberos tenemos somos muchones pero lo que no debemos competimos con los que no son entonces ese concepto de efectividad que se compone de eficiencia y eficacia es muy importante miren el último nomás las varitas mágicas son poderosas si no son los malos que las utilizan pero a algunos les gusta jactarse de que la suya es la más grande y la mejor no importa si la varita es mágica que produce que milagro produce ellos son los que dicen un buen pedente de banco ¿quién es? el que tiene muchas cuentas ¿o no? eso que es el mercado un buen ingeniero ¿qué es? que tiene muchos clientes un buen político que tiene muchos seguidores ¿cómo lo hace? si es por favores no usamos es diferente pero este concepto del mercado es bien importante ahora ¿quién ha dicho que? el mercadólogo o más bien que la mercadotecnia no tiene ética eso sí es correcto yo me atrevo en este caso a poner un ejemplo muy doloroso ¿cuánto se requieren para estudiar medicina? ¿cuántos años? 7 si alguien estudia medicina y le da por el especial de ginecología ahora pues ¿cuánto más? y consigue un consultorio otros 6 meses más y este vagabundo le da por violar a una paciente ¿qué tiene que ver la medicina con eso? ¿qué tiene que ver la ginecología con eso? ¿qué tiene que ver el consultorio con eso? ¿o el sofá? como el amigo que llegó a su casa y encontró que su mujer le estaba siendo infiel del sofá y enfurecido porque no vender el sofá para que no se repitiera el ser ético no es de sofá un sofá es la persona en sí el que es ético no es que nace mercadotecnia no es pobre mercadotecnia el mercadólogo ¿qué es? el que ve el otro quien comenzó a mirar ese otro comprador usuario elector votante ciudadano radio escucha televidente feliz el ingreso ese otro fue a mercadotecnia y mi librito marketing político lo escribí con marketing comercial me da culpa pero todavía más en el 82 hay una persona que va a marketing social los invito a unidad a mercadotecnia social la gerencia del cambio el cambio social voluntario una serie de cosas para universidades de primer orden para instituciones de primer orden para líderes de primer orden tenemos ya dos áreas políticas públicas y marketing social no me detengo aquí no me detengo gracias 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 lo que hice en la Ibero en la Ibero tenía dos sueldos en Colombia uno y otro en la Ibero necesitaba dos clases y nadie me pelaba nada más entonces yo dije que comencé a pensar lo que yo había hecho entonces con la palabra política lo que hice fue meter la mercadotecnia social o el marketing social o el mercadotecnia social en el proceso político y resultó el marketing político pero con elegancia con ética con responsabilidad y por qué lo digo porque hay una universidad que ha colonizado toda América Latina hablando de lenguaje técnico el cuarto de guerra que no es mi cuarto ni es guerra y ustedes cómo se escotrican el señor Trump y la clima a nosotros no le gusta ella es una América Latina somos destino y está aprendiendo de ellos entonces es apagación más aún el lenguaje que yo utilice para el proceso político va a ser clave después para hacer que políticas públicas si yo le echo la mano a ese de relación no es que termine y conversamos para hacer políticas públicas no hay México está más acostumbrado un solo partido que quiso que sea bueno o malo es así no 70 años que tú hacía política yo con yo políticas públicas ya no no soy hablando de PRI ni bien ni mal como el alumno que fue donde el médico le dijo doctor lo hago el amor cinco veces por día ¿soy bueno o malo? no es ni bueno ni mal no es mentira la realidad es que el PRI el PRI gobernó 70 años 21 años entonces estaban ustedes acostumbrados a hacer políticas yo con yo ahora no hay que hablar con el otro infeliz invitarlo a sentarse porque si no no hay política pública entonces el lenguaje que yo utilice al principio es una carta después pero la George Washington habla de los cuartos de guerra eso es un enemigo que hay que destruir en Colombia somos expertos y también es médico el matar al otro yo gané eso no es ético entonces digo si no digo ético porque trabajé con los espitas te creo que el concepto ético es fundamental en un congreso mundial de comunicación política me encontré con JJ Rendón ¿saben quién es JJ Rendón? el malo del marketing político venezolano que puede llegar a Venezuela tampoco a Colombia pagaron 12 millones de dólares con un concepto de que lo que no está en el código todo lo que no está en el código penal expreso se puede hacer no hay cosas que no se pueden hacer y me decía JJ a grito entero entre los asistentes hola Salazar es que eso de de la ética del marketing es para las monjitas que orillan agua bendita cuando uno como consultor cree que la moral es un árbol de moras es para la ética son fundamentales y la ética se mama porque tomamos leche materna tomamos ética entonces el concepto de ética hay que meterlo en el primer campo en las elecciones con elegancia hay que echar la madre con elegancia hay 10 mil formas de buscar la mejor porque después tengo que hablar con este desgraciado mujer para hablar conmigo la forma de competir no es como sacadilla los gringos compiten en forma diferente lo único que aprendí yo en Inglaterra muchas cosas pero somos distintos a los ingleses somos distintos a los gringos en Colombia quien ganaba la huerta a Colombia tenía casi más regalos que el que llegaba de último somos así nosotros con compasión y a mucho orgullo entonces el primer campo es el marketing político renovado con decencia con ética es fundamental la segmentación del político también con mirando siempre al otro el segundo es el marketing de políticas públicas no es vender la política pública es mercadear repetirla con seguidas de los seguidores apoyadores etc y el tercero es el sí marketing con ese tercero salió Colombia el riego este que te quieras cuidar gente que va a Colombia a copiar nosotros alguna vez asesoramos a alguna institución de Oaxaca todo el mercado era para Alemania nada que los conoce era no sé para qué se funcionan ya gracias estos tres campos son fundamentales y con la palabra política lo que hemos hecho nosotros es meter la política con sus tres campos con el marketing social que es un lenguaje fundamental para todo que el filósofo debe ser que el economista sepa de esto que el político sepa de esto que el ingeniero sepa de esto o si no cómo van a hablar ustedes en el tiempo gracias el político incluye los escudos la policía es un nuevo reto para la administración es una nueva propuesta ya la registramos ya me la demandaron ganamos la demanda y es eso es saber que todavía se puede dar el look de trabajar con herramientas decentes y concepciones de primera línea y por eso estoy yo contento en estar aquí y vernos porque estos temas son fundamentales para ellos gracias el primer campo el marketing político la diferenciación del candidato no es un producto quien ha dicho que es un producto es un ser humano y como un ser humano tiene defectos y esos defectos sirven para posicionarlo ustedes han visto la parodia si fueron ustedes la parodia famosa en la televisión ahí trabajan con defectos para armar un default y una serie de cosas para posicionar que es el nombre que utilizaron los distintas que es el nombre de los mexicanos posicionar marca personal posicionamiento gracias el marketing de políticas públicas entramos al marketing de ideas y aspectos sociales el campo social voluntario lo que hay en este libro el capítulo 3 o 4 es el marketing la mercadotecnia la mercadotecnia sin decir la mercadotecnia la mercadotecnia quien tiene ética o no es quien hace eso si yo encuentro donde están los pobres en segmentación me quedan dos opciones o darles solución a la pobreza o brindarles televisión a color y les aseguro que con los segundos con televisión a color tengo más votos o no pero a qué costo social ahí está el aspecto ético y es lo fundamental entonces este es el tercer campo y este como resultado políticas públicas de abajo hacia arriba desde el oscuro inyecto bulbo de nosotros hasta arriba porque el político que es de arriba hacia abajo ¿cómo hacerlo? es el rey ustedes los líderes gracias y hay que hacer el city marketing para principios capitales regiones la planeación regional y humana se engloba en el city marketing las frases los eslogos las canciones el posicionamiento los pueblos mágicos ciudades todo esto es eso ya hay una canción de mexiquense ¿cuál es el logotipo el emblema para Oaxaca? el emblema de México hasta unió serie de ciudades de México porque la Oaxaca para todo es el ángel de la independencia sin embargo en los pasados Juegos Olímpicos ¿no no creen? el campeonato mundial de fútbol salió algo en donde todo el mundo se congregaba porque estos logotipos o canciones que lo diga el gerente o el presidente o el gobernador el oscuro inerto mundo nosotros lo decimos ¿qué frase salió del pueblo? que alguien decía que debe ser el nuevo símbolo mexicano en el fútbol no el no no ese no otra cosa muy similar al mismo tiempo se logró ahí que fue una canción cielito lindo los coreanos uno pensaba pensaba volviendo algo ay cantaba y todo el mundo subió ¿qué es el emblema de México? ¿cuál es el emblema de Oaxaca? estuvimos en Veracruz y encontré en el camión en la parte atrás de un camión una leyenda bellísima miren la competencia elegante no con zancadillas en Coatepec hace menos calor y los langostinos saben mejor eso es competir con elegancia venga a Coatepec a comer aquí esta ocasión este querido pariente abrió sus puertas las universidades mexicanas aulas y la sociedad mexicana a sus corazones le trae un gran respeto sincero agradecimiento y fraternal cariño a las universidades aquí le damos un saludo especial a Joel a UMI a Soledad a todos ustedes quiero terminar esto pidiendoles una foto final para mandar a Colombia después de un comentario que ahora sea bueno y terminando como dicen los arrieros de mi tierra porque todos somos colegas arrieros y en el camino nos encontramos gracias